buenos días amigos hoy tenemos un día larguito y agitado nos van a acompañar a recorrer toda la ciudad de méxico ¿están listos? ¡vámonos! les cuento que me encontré que en el paradero de camiones que está en Chapultepec específicamente en la calle de Veracruz número 3 venden maquillaje vegano y yo encontré y compré polvo de maquillaje y también líquido de maquillaje y bueno cada uno me costó entre 30 y 40 pesos yo gasté en total 85 pesos que me parece que está bastante bien considerando lo que cuesta normalmente el maquillaje vegano de cualquier tipo en cualquier sitio y bueno estos son los productos y revisé los ingredientes de cada uno y bueno ninguno de los dos tiene ingredientes de origen animal incluso el polvo tenía un ingrediente que era cera de carnauba y pues yo no sabía qué era eso entonces ya investigué y pues básicamente es cera que viene de la palma pero esta cera no es la misma que tiene el problema del amazonas que tiene con Nutella y con otros productos porque su país de origen es México y bueno esta es la forma de saber que no es el mismo producto que está dañando de hecho algunos algunas marcas como creo que sudeb y otras más lo que han hecho es que en los ingredientes de sus productos ponen que es cera de palma o aceite de palma perdón mexicano y esa es la forma de saber que sigue siendo un producto vegano y apto para un consumo responsable así que bueno pues yo les recomiendo muchísimo estos productos hoy vinimos a limpiar y visitar la tumba del abuelito de mi pareja en mi familia en realidad no se acostumbra nada de esto cuando yo me integré a su familia empecé a participar de estas tradiciones y entonces como dos o tres veces al año venimos a traer flores de olimpia y pues aquí vienen con sopas ustedes, cremetichas de ahí va a salir un muertito y nos lo vamos a llevar a casa más allá de la muerte la gran tristeza de estos lugares es que están muy cachinos la gente no tiene ninguna educación ambiental pues aquí irán casaca ale las las ¡Gracias! 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 ¡Ahora vámonos a comer porque yo me estoy muriendo de hambre! ¡Gracias! 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 Te regreso por mi ocasión ¿Dónde están? ¿Qué nena? ¡Estamos con otra amiga! Es la abuelita ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡A todo el mundo me sigue encontrando el día de hoy! Es el día de los youtubers hablando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cerveza chilanga de feña, artesanal, vegana, de chocolate y nos llevamos un six Y ya después les cuento qué tal estuvo Ahora estamos comprando pan dulce La verdad es que somos súper súper fans del pan de chimera ¡Cómpranlo por favor! Para mí es mi pan, el mejor pan que he comido en toda mi vida ¡Cómpranlo! ¿Un chocolatín? ¡Dos! Bueno, dos también Y un roll Bueno pues, en honor a mis amigos los puerqui veganos Después de comerme un taco de canasta, un taco de suadero, un taco de chorón prensado Un cacho de concha, un cacho de chocolate de chimera Y... no sé qué tanto más, me voy a comer también Un plato de paella Porque es navidad y se vale, ¿no? No, pues se vale comer La comerán Compran hecho amigos Sí Sí Estamos llegando al Auditorio Nacional Vamos a ver el Cascanueces Que es una de mis obras favoritas Cada vez que la veo Chillo así terriblemente De emoción, me encanta Por ahí les grabaré un par de clipsitos Que la verdad es que no sé si está permitido Pero no puede grabar nada Pero vamos a ver el intento Estoy muy emocionada ¿Tú estás muy emocionado? No ¿Por qué no? Emocionate Emocionate por algo que a mí me hace muy feliz Tú estás a la 12 ¿Para allá? A la izquierda Sí, no conozco ¡Gracianos! No, no, no. y 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